¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El toque de pelota ¡Ajá! ¡Ajá! Y ahora Muy bien Sorpresivamente allí Karim García La reacción del público Míralo Ahí está Hizo swing Se le escapa la pelota Luis Jiménez El disparo tiene que ser La primera Pintado el doble play Y un batazo De frente Se apuró Un poco Luis Jiménez Hacia la banda contraria Viene Valdez ¡No puede quedarse! Con la pelota México Se baila al frente Eso le dio el tricampeonato Y ahora Está a tres outs De una nueva Corona de la Serie del Caribe En dirección hacia El territorio del Jardín ¡Derecho! ¡Nanita! ¡A lo profundo! ¡Y no! ¡No, no, 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 no! ¡Díganle que no es la pelota! Este fue el batazo Fantástico de Karim García Que ponía a vibrar las tribunas Del Estadio Sonora El pelotero de la patria Mexicana Pero después Ernesto El pelotero de la patria Dominicana Trajo la del empate En dirección hacia Territorio del Jardín Derecho Douglas Clark ¡A lo profundo! ¡No, no, 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 no! ¡Díganle que no es la pelota! ¡No, no, 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 no! 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 Carrillo La pelota de dirección Hacia territorio del Jardín Derecho La tiene medida Marlon Byrd Termina el partido Los Chackis De Ciudad de Obregón Son los campeones De la Serie del Caribe ¡No, no, no, no!